No se vio Este es un nuevo proyecto Que estoy trabajando aquí en la ciudad de Resida Van a ser dos unidades Esta es una Este sería el otro Este sería un baño No se si se aprecia bien por la claridad del sol Pero tengo shower, toilet, sink Este va a ser la lavandería Este es el otro baño Baño completo igual Toilet, shower and sink Y aquí en este espacio Va a ir otro baño Después de eso Vamos aquí A salir A escarbar todo eso Esas son personas que Ganan solo por estar acá Rose, ¿Ese cable es tu? Oh, ok Bueno, como pueden ver es un trabajo bastante grande Estamos aquí bajo el sol Vamos a ver dónde está el sol Ahí se mira el sol Bastante fuerte Ese señor es el dueño Y así Este proyecto más En el que estoy trabajando Estoy en la ciudad de Resida Un trabajo bastante grande Y a ver A ver que sale más adelante Todo el material Bueno, hasta aquí Y este pequeño video De un proyecto más En el que estoy trabajando Así que será hasta la próxima Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver